Música Los doctores que tienen aquí son únicos por su servicio, por todo, por todo, por las atenciones que tienen las señoritas enfermeras, atención y los doctores médicos, todos son extraordinarios. Después de la caída comencé a gritarle a la empleada, me muero, me muero, me muero, y comenzó a llamar a la Santa Fe, a la clínica. Ahí me subieron a la ambulancia y me trajeron a la clínica Santa Fe. A las cuatro de la mañana ya se comenzó mi cirugía, que es cirugía también ya que me hizo ese doctor. Mi accidente fue realmente buscado, diría yo, porque por no estarme quieta, me subí a una escalera de dos metros. Yo dije, no, pues yo me voy a mandar y me agarro de esa rama y yo dije, yo sé que caigo con ese palo ahí, listo. Y ahí fue cuando tal vez perdí equilibrio, me dio miedo y me solté. Y me fui levantando, levantando y alcancé a dar dos pasos. Cuando sale mi hija, mamá, ¿usted qué tiene que está tan pálida? Usted está demasiado blanca, demasiado pálida. ¿Qué tiene? Le dije, mamita, me caí, me caí. Ya el jueves sí me llevó ella al lado de un médico, me llevó al hospital y a ella me tomaron radiografías y todo. Cuando le dijeron, no, él la tiene esto en la cabeza del fémur. Ella se le desplazó por impacto, ya tiene esto. Y lo único que hay que hacer es operar. Y de una me fueron preparando y el lunes festivo ya a las ocho de la mañana, ocho y media, ya me estaban operando. Y realmente pues ha sido un éxito. Mi madre vive en un municipio de Cundinamarca. Tuvo una caída de la cama. Dijo, me partí. Ella misma dijo, estoy partida, estoy muy mal. Le recogieron a él mismo y se le llevó pues al hospital. Y se dieron cuenta que había fractura de fémur. Su cirugía fue un éxito. A pesar de su edad, fue maravillosa, fue un éxito. Su recuperación ha sido maravillosa. Soy hija de María Ignacia Aspitia, persona que fue paciente acá en la fundación. Después de una cirugía de fémur, se la hizo el doctor Salabarrieta. Fue excelente. ¿Qué podemos decir de la fundación? Que nos han colaborado mucho. Nos prestan el servicio, o sea, en la parte del postoperatorio. Están los médicos muy pendientes, tenemos citas. En este momento mi mamita está fuera de Bogotá. Que somos varios hijos y la vamos turnando. Y nos han ayudado muchísimo. Para la doctora Milena, le doy un fuerte abrazo por todas sus atenciones que ha tenido para conmigo. Y para los remedios tan buenos que me ha dado. Yo quedé muy agradecida con él. Estoy muy agradecida que me hizo esa cirugía tan divinamente bien. De acá de la clínica no tengo la menor duda porque la atención es excelente, excelente, excelente. Sobre todo encuentra uno muchísima calidad humana, que es lo que no se encuentra en muchas otras partes. Agradecidos con Dios de habernos iluminado este sitio tan maravilloso. Para el médico, que Dios lo bendiga. Y que realmente las cirugías que él siga haciendo sean exitosas como la de mi mamá. Que Dios de verdad lo bendiga. Y para las enfermeras, que les agradecemos en el alma y a todo el personal médico. De hecho, tenemos escrito allá en un tablerito muy grande de parte de toda la familia. ¡Gracias!